China Suárez Ruserkin le adjudicaron varios romances Rodolfo Lamboglia, Lauti Graham la actriz China Suárez el atrevido piropo de la China Suárez a Graciela Alfano la China Suárez sorprendió al vestir un exclusivo accesorio en Uruguay como nació la relación. Entre la China Suárez y la Joaquín Noticias que son los baby blues y cómo tratarlos Marie Claire Leticia Ortiz eligió. Pantalones cargo para su look industrial caras la China Suárez y Lauti Graham estarían juntos en Uruguay, las fotos que lo prueban para brisas el nuevo Chevrolet Trailblazer se parecerá al acolorado compartí esta nota China Suárez se separó de Ruserkin de forma inesperada los primeros días de abril y desde ese momento le adjudicaron varios romances que ella misma desmintió. Como fue el caso del productor Rodolfo Lamboglia quien aseguró es su amigo. Otro de los nombres que surgieron fue el de Lauti Graham luego de que se los viera muy cerca en una salida que la actriz hizo con unas amigas. En esta ocasión el rumor de una posible relación entre China Suárez y Lauti Graham surgió tras algunas coincidencias que descubrió lo más popu. En la noche de este lunes desde la cuenta de Instagram comenzaron a publicar una serie de stories sobre el tema en cuestión. Es muy tarde, me puedo estar equivocando pero mañana tengo muchas cosas que hacer y no puedo estar. Así que lo tiro y que sea lo que tenga que ser. Decía la primera historia. Y sumó, China Suárez y Lauti Graham están juntos. Mismo respaldo. Y las almohadas te diría que también. Escribió en la siguiente story. Y luego señaló, la tela del respaldo pareciera ser la misma o no. En las imágenes se veían a China Suárez y Lauti Graham acostados en una cama que parecía ser la misma. Los dos en Uruguay continuaron las historias de Instagram de lo más popu. Y siguió, el mismo piso. Las teclas para prender las luces. La puerta. Y, por si quedaban dudas, agregaron, mismo sillón, con fotos de China Suárez y Lauti Graham por separado. Las coincidencias siguieron y un seguidor de la cuenta de Instagram comentó, puede que sea un tema juntos y estén como promocionándolo. Igual no creo, pero todo puede pasar. La respuesta de lo más popu fue, todo puede pasar. Lo sabremos en los próximos capítulos. Y así será. Solo queda esperar para saber si son solo rumores o realmente nació el amor entre China Suárez y Lauti Graham.